Se acaba de filtrar esto Este es un frame o fotograma correspondiente al primer episodio de la segunda temporada de Shingeki no Kyojin El cual parece estar adaptando el capítulo número 35 Llamado el titán bestia Kemono Kyojin En el cual por fin veremos la aparición del jefe de guerra Shing Ahora te preguntarás ¿Y esta imagen de dónde viene? Bueno, esta imagen ha salido de Twitter La misma cuenta que lo ha confirmado ha mencionado algo acerca de Kabaneri y su versión teatral Que ya se encuentra lista y finalizada Por lo que verás la fuente es bastante confiable Incluso muestra varias fotos del estudio donde está Kabaneri Y pues Kabaneri fue hecha por Weed Studio También mencionan que se lo pasaron bastante bien y que hicieron algunas bromas o guasas Durante la producción de este capítulo de Shingeki no Kyojin Esta misma cuenta de Twitter Además de mencionar a Tetsuro Araki El cual es el director del anime de Shingeki no Kyojin Así como el de Koketsu no Kabaneri Habla acerca de lo divertido que fue doblar o la parte del titán pequeño Ese titán que desobedece al titán bestia y quiere hacer su voluntad Y el titán bestia tiene que castigarle Aunque hablando en concreto de lo que sería la voz del jefe de guerra Shing Me parece que no la escucharemos tal cual Porque el seiyu o la persona encargada Únicamente tendría algunas líneas hasta el final de la temporada Pero tampoco no es mala idea que se vaya familiarizando con el personaje Aunque lo más seguro es que le pongan una voz gruesa parecida a la del libro de Ileselagmer Aunque aún faltan algunas cositas por adaptar Acerca del capítulo número 35 que es la danza del guerrero La escena de Hanji Soe junto con el pastor Nick sobre la muralla Hablándole que tiene que taparla Bueno, si tiene que adaptar estas cositas Y después nos centramos nuevamente con los soldados Y con la aparición del titán simio De momento es toda la información que ha salido acerca de Shingeki no Kyojin Season 2 Suscríbete al canal para más información acerca de la segunda temporada de Shingeki no Kyojin Nos vemos muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!